Música Música Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No seas una jena, no seas nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No seas una jena, no seas nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I can hear what you want, feel so